Hola, hoy tengo que compartir con ustedes lo que nuestra bella Costa Rica nos regala. Tenemos aquí las tortillitas con queso, aquí están hechitas ya que usted las puede disfrutar con lo que usted desea. Tenemos el gallo pinto que usted lo puede disfrutar con huevito, con quesito, como le digo con lo que usted desea en familia en la mesa. Aquí tenemos el cafecito que no puede faltar también. También tenemos la olla de carne que son costumbres de Costa Rica. También tenemos el chifrijo y tenemos los tamalitos. Tenemos muchas cosas más deliciosas que las podemos compartir en familia los fines de semana. Entonces eso es lo que yo le venía a compartir en esta mañana y que disfrutemos de lo que nuestra bella Costa Rica nos regala. Pura vida, tierra bendita del Señor. Costa Rica, pura vida.